Minecraft Pero esta vez En un skyblock Pero no es un skyblock normal Si no es un skyblock Con lucky blocks En esta miniserie Nosotros vamos a poder ir al Fin Y nuestra meta para hoy En esta miniserie va a ser completar Minecraft Pero no va a ser tan fácil Pero eso si, tenemos algunas cosillas Y vamos a ver nuestra supervivencia Lo cual es esta Arriba bitch Y como lo vieron No soy muy bueno en este tipo de cosas Y no ven si la mano Que no pata es la skin de mi personaje Pues esta miniskin que no les quiero mostrar Va a ser solo temporal Así que, talamos madera Pero... Primera Primera madera Esto es normal Tengo que aprender a hacer estas cosas De verdad Pero bueno Si vamos a tener que ir al fin Vamos a tener que hacer un generador Creo Así que Así que Por mientras Ah, que nos dieron esto Y vamos a hacer un generador de piedras Si, 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 ¿por qué no? Y creo que recuerdo que se hacía así Ok Ok, espero que salga bien Reza porque salga bien Por favor No enseña a cero que salga bien Y... 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 Si funciona Tu, tu, Funciona Ahora solo falta hacer un pico Y eso si hay que valorar todo lo que tenemos Hasta los arboles Ah Yo creo que esto va a ser mas malo Y vamos a guardar la cometa por ahora Y bueno Ahora sí No lo sé Y pum Y pum Y pum Y más hay crosteo acá Me siento rara Ahora para un pico de vidrio Ah, es de madera Ok Reza porque salga bien Por favor Sí Se va a demorar un poco así Que ustedes no se tengan problemas Bueno chicos Creo que voy a hacer una estupidez Total Y se preguntan ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues esto Ah, casi Casi voto Casi lo voto Ok Tenemos a rabulito Y pum ¿Y qué es lo que van a hacer? Preguntas Pues esto Es un poco arriesgado Sí, 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 sí Así que Vamos a guardar esto Porque además no quiero que nada malo pase Y pum Pam 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 Funciona 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 No Corre, 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 corre Vete, 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 vete Uff Bueno vamos a guardar esto Porque ahora Porque ahora Ustedes solo verán un breve resumen De lo que dicen Así que Ustedes recen Porque nada malo Salga en esto Chicos Tengo una muy mala noticia Pues Teníamos la lava inormal Solo que Se me caí Por que soy tonto Y también Se destruye el cubo No 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 quiero morir En esto También Corre Vete ¿Cuál sería la probabilidad Que esto pase? Es mínima Dejad Voy a probar esto No Pero esto es pincel Y bueno A picar Soy tonto De verdad Soy tonto Estoy excepcionado De mí No Es por serio Lo tedioso Que es esto Esto Es tedioso Duro Uff Entonces ¿Cómo hago la cosa? ¿No lo sabemos? Todavía lo sabemos Y encima Perdí todas las cosas Te lo juro Lo juro Por favor Lito Uff Creo que podría ser una cosa Pero Soy un tonto De verdad Soy un tonto Un tonto Uff Creo que tengo una idea Por ahora Por ahora Voy a hacer losas ¿Para qué? Se preguntan Voy a hacer losas Pues para que no se caiga Ninguna de estas semillas O sea Un sapling Vamos a hacer esto Por ahora Peruriel Que no puedes usar El generador de piedra El generador de piedra Está roto Listo Ahí se acaba Ahí se acaba De poner un sapling No No Ok Reza porque salga bien ¿Ok? Reza Ah Soy tonto De verdad Corre Ok Tengo el sapling Tengo el sapling Del vida Bueno Ok Y ahora solo Hay que intentar correr Pero Despacito Esta es la cosa Más tediosa Que he hecho En mi vida Así que Permiso Permiso Se ha dicho Aunque puedo usar Esto infinitamente Ok Ok Tengo otro sapling Y voy a terminar Haciendo un montón De esto Así que Chicos Hizo lo imposible Hice un Nuevo generador De piedra No En serio Lo hice No 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 Solo falta hacer Un nuevo pico Y también Están haciendo Nuevos árboles Así que Tengo fe En que no La voy a destruir Tengo fe Así que Haciendo un pico Eso es No 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 Tud Tud Y Tud No Cuidado Law ¡Adiós! ¡Funciona! ¡No es que en serio funciona! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ahí estoy preocupado! ¡Y lo atrapo siempre! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Así se reclaman las cosas! Si ven este mundo destruido Y este se les cae luego De Luria ¡Y esto no es todo! Bueno, acá tenemos todo el generador Y acá el piso de abajo, que ya estamos mejorando A ver, me ha sido como un genio ¿Ok? Y bueno, como el generador funciona De nuevo Entonces vamos a tener la proteína Así que, cuando ya amanezca Voy picando un montón Para luego hacer un puente Hacia una de las islas Así que voy a temorarme un poquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!